Colombia dentro de los mejores destinos mundo para celebrar San Valentín. El amor está en el aire. Ha llegado la época del año donde las parejas se convierten en las protagonistas y para este San Valentín. La Airbump comparte un resumen de espacios románticos donde podrán celebrar esta fecha. Asimismo, revela algunos datos sobre los lugares a los que prefieren viajar las parejas. Dónde pueden gastar eficientemente su dinero y cuánto podrían ganar los anfitriones durante la época más romántica del año. Y Colombia se alza como el cuarto país preferido para celebrar esta fecha. Además, es considerado el cuarto país más romántico y el segundo más asequible, la Casa en el Cielo, Cali, Valle del Cauca, es la favorita. Esto muestra la investigación. El análisis en la plataforma de los destinos desde los que viajan la mayoría de las parejas se puede tener una imagen de los viajeros más románticos en todo el mundo. O al menos, de quienes viajan más con su compañero sentimental. Aquí un lista de los primeros de Latinoamérica, Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. También se ha examinado qué países son los más populares para las parejas que viajan juntas. Y no es de extrañar que Costa Rica, famosa por sus preciosas playas y sus paisajes llenos de verde. Encabece la lista en la región, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Chile, Brasil. Las parejas que buscan ofertas para desconectarse, no deben buscar más. Analizando el segmento de destinos elegidos por las personas en San Valentín del año pasado. La lista de los países con precios más atractivos para parejas incluye destinos románticos como Brasil, Colombia y Argentina, con un precio medio por noche que oscila entre los 140 y los 278. Mientras que el amor no tiene precio, las escapadas de San Valentín tampoco tienen por qué ser costosas. Aquí una selección de las estancias más deseadas en Colombia para dos personas con diferentes rangos de precios. Cabaña en las montañas. Pasto, Nariño, Chalet de Boutique, Medellín, Antioquia, Alto Bonito, Salamina. Caldas, Cabaña en el Amanecer, Santa Marta, Magdalena. Caldas, Cabaña.